Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póker, donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distintas maneras Porque así es la vida y te pone a prenda Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te ven por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo qué le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro Si el mañana no importa, si el hoy lo que adoro Son tu boca y tus besos, no es que traen la fortuna Me diste el universo, te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te ven por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo qué le voy a hacer, mi corazón es tuyo Más de doble filo y que te ven por ahí Llega Argentina Así es la vida Divino tesoro Como un juego de póker Donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor Con sus altos y bajos Pero no nos perdimos En ningún atajo Así es la vida Al final que nos queda Tú escogiste un camino Y yo la vereda Nos seguimos queriendo De distintas maneras Porque así es la vida Y te pone a prenda Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas Lo que quieran decir Somos indiferentes Y que estamos locos Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa Lo que digan de ti Arma de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer Mi corazón es tuyo Así es la vida Ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando Planeando una vida Buscando una ruta La fruta prohibida ¿Cuántas veces dijimos Que el tiempo es oro? Sal mañana No importa Hacelo y lo que adoro Son tu boca y tus besos No es que trae la fortuna Me diste al universo Te prometí la luna Mientras tanto Que se rían de mí Si somos dos idiotas Lo que quieran decir Somos indiferentes Y que estamos locos Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa Lo que digan de ti Arma de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer Mi corazón es tuyo Ding, dele, grita Voló, voló La nana de Argentina De governance La nana de Argentina Así es la vida, divino tesoro, como un juego de póker, donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos, pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda, tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo, de distintas maneras, porque así es la vida, y te pone a prueba Y mientras tanto que se rían de mí, si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos, si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti, arma de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente, pisando mi orgullo, yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder, sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida, buscando una ruta, la fruta prohibida Cuántas veces dijimos, que el tiempo es oro, si el mañana no importa, si el hoy lo que adoro Son tu boca y tus besos, no es que trae la fortuna, me diste el universo, te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí, si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos, si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti, arma de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente, pisando mi orgullo, yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Y no me importa lo que digan de ti, arma de doble filo y que te den por ahí Así es la vida, divino tesoro, como un juego de póker, donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos, pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda, tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo, de distintas maneras, porque así es la vida, y te pone a prueba Y mientras tanto que se rían de mí, si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos, si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti, arma de doble filo y que te den por ahí Y no me importa lo que digan de ti, arma de doble filo y que te den por ahí Y no me importa lo que digan de ti, arma de doble filo y que te den por ahí Y no me importa lo que digan de ti, arma de doble filo y que te den por ahí Y no me importa lo que digan de ti, arma de doble filo y que te den por ahí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.